Música 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 ¡Eh, muchas gracias! ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Muchas gracias! A ver muchachos, fíjame qué sacrificio. ¡Ayúdenme! 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 ¡Me ayúdenme la cancada! Qué sacrificio... Olvidarme así, te quiero... Te voy a seguir... Un amor que es el primero... Haz lo que pueda... Porque si yo sin él me muero... Pues ya me cansé... Sabe Dios... Si jamás te vuelva a ver... ¡Ayúdenme! 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 Uy, ¡Ayúdenme! No te esperes, no te recuerdas, porque yo sin el resuelto muero, vuelte a descanse sabiduría, y jamás te vuelvas a ver. ¡Arriba la gente de tu quebre! ¡Arriba la gente de tu quebre! ¡Arriba la gente de tu quebre! Ven a los campos, para ver si encuentro olvido, pero es ilusión de querer por ti. ¡Arriba la gente de tu quebre! 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 en esta noche, una noche de aniversario sensacional aquí en La Única, y mi querida Rubí, bueno, pues como siempre llenando de una forma sensacional y sobre todo los corazones la forma impresionante que tienes como mujer de mover a esta masa tan interesante que tenemos en esta madrugada Pues que te digo, estoy bien contenta es mucha adrenalina y pues la verdad es que es una pasión, ¿no? que tienes que desarrollar y luego ves la gente bien emocionada, cantando las canciones respondiendo muy bien y pues para mí, imagínate es algo que no lo puedes explicar con palabras pero bien alegre que es la gente aquí de Tutepec. Rubí ha crecido como la espuma, definitivamente nos ha tocado la fortuna de verla crecer de ahora ser toda una artista de tantos y tantos temas que tienes para tus fans y que viene mucha proyección todavía por delante, muchísisísima Muchas gracias, pero la verdad es que estamos apenas aprendiendo, yo me considero una bebé que ni siquiera todavía gatea, ¿no? es una carrera de mucha consistencia es una carrera de mucho esfuerzo mucho picar piedra pero yo creo que esta carrera es más que nada de pasión de amor y de entrega total ¿con qué género de los que has aportado la banda y la cuestión también de la música de mariachi y toda la onda que con banda ¿con cuál te acoplas mejor? ¿con cuál te sientes más cómoda? pues mira, yo siempre he cantado con banda ya tengo 10 años cantando con banda desde los 15 años que he cantado con banda no he estado en otro género grabé un tema con Cardenales de Nuevo León hace como 3, 4 meses me encanta el norteño le hicimos la invitación a Don Chayo y la verdad es que fue un proyecto muy bonito nos fuimos a Monterrey a montar toda la producción a hacer todos los arreglos musicales estuvimos Don Chayo y yo juntos es una experiencia bien bonita pero si nos fuimos en la onda también como que queríamos mezclar algo con banda también de ahí nos brincamos a Sinaloa donde yo grabo empezamos a hacer cosas bien locas y le gustó a la gente eso es por donde me he brincado de género y también ahorita hice un tema con mariachi con el maestro Don Manuel Cazares y es el primer tema que yo grabo la verdad es que sí es un poco más difícil grabar con mariachi porque implica pues otra onda es otra onda cantar con mariachi que cantar con banda a mí se me hace más fácil cantar con banda porque ya lo traigo desde hace mucho tiempo ya son mis raíces mi pasión y pues ahora sí que es mi adrenalina ¿y qué viene para la chica de tus sueños en este fin de año? que ya estamos prácticamente a nada de terminarlo y posteriormente ya hay algo a futuro? sí, de hecho ahorita estamos trabajando mucho estamos ya terminando el tercer disco estamos bien contentos porque vienen muchas muchas canciones nuevas vienen covers y la verdad es que viene mucho trabajo mucha promoción vienen muchas fechas vamos a andar por Jalisco vamos a estar en San Luis Potosí ¿dónde más? Veracruz, Yucatán estamos en Puebla trabajando mucho y la verdad es que no te lo acabas estado de México estamos trabajando demasiado y bien bonito porque la gente me recibe bien y sinceramente yo desde muy pequeña me metí en mucho en la idea de que el público femenino era muy celoso que era muy difícil que el ambiente musical era muy complicado pero es bien bonito a mí la verdad tengo más fans mujeres que hombres y eso a mí me hace muy feliz y la verdad es que voy poco a poco pero con pasos firmes perfecto bueno señoras y señores en este aniversario pues una chica la chica de tus sueños sensacional, fenomenal que sigue conquistando corazones y bueno pues no queremos más que nos regales a continuación un saludo para toda la gente que nos está mirando en este momento ahí en las cámaras claro que sí les quiero mandar muchos besos a toda la gente que nos está viendo quiero agradecer a la única por el apoyo porque siempre lo han tenido conmigo ya llevamos varios años juntos y esperemos que sigamos así de casados toda la vida besos para todos hoy para ustedes Rubí Escobar aquí en el aniversario 103.7 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!